Pelotuda, metelo un cachetazo a detrás Ahora a pasar ¿Cuándo tengas miedo? ¿Cuándo tengas miedo? ¿Qué tipo me encara? Pero estoy firmando ¿Vos firmalo? Dale Buenas noches, ¿hablo con la comisaría de General de Valle? ¿Qué? Necesito, por favor, que me mande un móvil urgente Acá a la entrada de General de Valle Hay un camión que viene jugando al frente mío Me da paso, me gira O sea, vengo con mi familia, me va a matar Acelera adelante, no sé qué quieren Por favor, estoy en la entrada de General de Valle Saliendo al cruce Gracias No tiene patente atrás el camión Por eso es que no puedo firmar la patente Pero lo vengo firmando, por favor, les pido Entraenlo ahí Hacete para atrás un poco Se te va a volver para atrás El rey nos va a tirar Hacete para atrás Hacete para atrás Hacete más atrás que viene la policía Hacete más atrás que viene la policía Sin que ya no te esté ganando, sale Antes no vas a pasar Por favor Por favor Antonio Luis, agárrate Antonio Este me chocó el señor Antonio Antonio Antonio, vení